Garras y picos afilados. Las águilas tienen garras y picos extremadamente afilados, diseñados para atrapar y desgarrar a sus presas. Si una persona se acerca demasiado a un nido de águilas o intenta interactuar con ellas de manera inapropiada, existe el riesgo de sufrir lesiones graves causadas por sus garras o picos. Ataques defensivos. Las águilas son territoriales y protectoras de sus nidos y crías. Si se sienten amenazadas o perciben a alguien como una potencial amenaza, pueden atacar en defensa propia. Esto puede incluir ataques aéreos con garras y picos, lo que puede causar lesiones en las personas. Vuelo potencialmente peligroso. Las águilas son aves de presa altamente ágiles y rápidas en vuelo. Su habilidad para volar a gran altura y velocidad puede resultar peligrosa en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si una águila vuela cerca de una zona urbana concurrida o cerca de aeropuertos, puede representar un riesgo para la seguridad aérea. Depredación de animales domésticos. En algunas áreas, las águilas pueden atacar y cazar animales domésticos pequeños, como gatos o perros pequeños. Esto puede ser peligroso para las mascotas y puede causar angustia a los dueños de las mismas.